La que nos alejamos, Saúl Que la quiero aterrar, cabrón No podemos ahorita, aguanta Mira, pendejo, tú nada más jálate por las afueras de la ciudad Yo sé lo que hago Déjame te ayudo, cabrón No, cabrón, lárgate No puedes tú solo ¡Lárgate, cabrón! Sí, sí, sí Nada, 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 nada ovan&ec volunteer Mautica de los fracados rojos Suéltelo, sorgento Encontramos un canala en una bodega en la calle Al parecer es el boliviano Alveiro Valderrama Lo sabía Ese cabrón nada más se quedó para seguir con sus desmadres Al parecer eso tuvo una pelea No presenté pactos de bala Solo veías que tuvo una pelea de muerte con otra persona Seguramente con el tal baleado, ¿no? Yo creo lo mismo, señor ¿Y el otro, Jairo Castillo? De él aún nada, señor ¿No cree que haya sido entre ellos dos la pelea? No sé, todo puede pasar Pero para mí, ¿qué es el baleado el que está detrás de todo esto? Algo me dice que muy pronto vamos a ver de ese tipo Y ahí vamos a estar para agarrarlo de una vez por todas Ya sea vivo o muerto ¿Qué ordena, señor? Por lo pronto hay que notificar al consulado para que haga los créditos pertinentes No quiero vivir internacional Después sítenme a esos policías Ortiz y Avera Quiero hablar con ellos A la orden, señor Ya dejas de estarte culpando, Saúl Tú no tienes la culpa que esos cabrones te hayan ubicado Entiéndelo Sofía no murió por tu culpa Por supuesto que murió por mi culpa, cabrón Estos pinches bolivianos tenían razón Todo lo que toco se muere Esto no es verdad, Saúl Venga, cabrón, está muerta Yo la maté Lo mínimo que puedo hacer es enterrarla Perdóname Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor No sé, señor, no puedo encontrarle a su hija en el saúl. Creo que le traes el señor a la casa. Al parecer salido por él. ¿Y saúl que no conventa su teléfono? ¡Caco! Bueno, no es pena. Por lo pronto nada. Voy a esperar noticias. Solo le pido a Dios que mi hija esté bien. Pero para él la gente es por su saúl un poco apoya. Está bueno, Bretón. Gracias. Gracias. ¿Te sientes un poco mejor? Cabrón. ¿Y ahora con qué lo voy a hacer, don Braulio? ¿Y ahora con qué lo voy a hacer, don Braulio? ¡Déjame, cabrón! ¡Déjame, cabrón! ¡Están huyendo! Y no los matamos como usted herرضó. ¡Perfecto! Señor, los teníamos, no sé cómo los dejamos huir. ¿Qué chingados fue eso, Toledo? ¿Cómo chingados quieres que yo sepa, cabrón? Anda un chingo de gente detrás de ti. Mira, cabrón, tú bien sabes que a mí no me gusta huir. Así que me investigas quiénes fueron esos pendejos que me la van a pagar. Han de ser policías, cabrón. Yo los miré que andaban como un grupo táctico. Bueno, ¿y por qué no los bolivianos? Todavía mataron a sus líderes. Andan a andar ardidos. Investígame eso, ¿no? Ok. Ya vámonos en la chingada. Madre de la... Eso de que el baleado los haya dejado con vida... ...levanta muchas confeturas, comandante. A ver, dígame, ¿qué pensaría usted si yo estuviera en su lugar? No lo culpo por pensar así, capitán. Pero si me está acusando y si tiene pruebas en contra de mí, ¿por qué no las pone de una vez en el escritorio? Y si no, retráctese. Si no lo estoy acusando. Aún. Qué bueno que me avisa. Para estar preparado y poder defenderme. Lo siento muy seguro, comandante. Sí, sí estoy muy seguro, señor. Porque soy un buen policía. Y el que el baleado me haya dejado vivo, creo que se lo puede explicar. Bueno, dígame, lo escucho. Yo pienso que el baleado en algún momento nos sintió como... ...como si fuéramos su salvoconducto. O fuimos parte de su plan de fuga. Pero... ...aún así, los policías son los peores enemigos de ese tipo de mafiosos. Ustedes les sirvieron nada más para escapar. Entonces, ¿por qué no los mató ahí mismo? No lo sé, pero... ...le repito. Le doy gracias a Dios que no lo haya hecho. Y voy a... ...voy a tratar de investigar el por qué. Ya, señor, aquí, comandante, vamos a dejar las cosas así como está. El baleado está suelto. Y ya tenemos el cadáver de uno de los bolivianos. Del otro no sabemos absolutamente nada. ¿Sabe qué? Te voy a dar la oportunidad de que trabajemos juntos. Nada más una cosa le voy a pedir. Cualquier tipo de información que tenga, me la hagas saber inmediatamente. ¿Estamos? Cuente con eso, capitán. Y le agradezco su confianza. Otra cosa. Quiero al baleado vivo o muerto. Esa va a ser nuestra principal prioridad. Estamos, señor. Con su permiso. Parece que Saúl tuvo un enfrentamiento con la gente que lo andaba buscando. Pero de Sofía nada, señor. No puede ser, doctor. Señor, ¿y puedo hablar con usted? Pero, Saúl, qué alegría verte. Y mi hija está bien, ¿verdad? Pero esto mucho no quiere aclarir, señor. No me digas eso, por favor. No está mal. Dime que no es cierto por piedad. Te lo pido por piedad, cabrón. Dime que no es cierto. Dime que no es cierto. Dime que no es cierto. Dime que no se veía la casa y esos que no me destruyeron. Yo no pude hacer nada. Un cabrón fue lo que hace de mi hijo. Te lo dije, Saúl. Ella era lo único que tenía en mi vida. Y tú te la llevaste. Te lo dije, Saúl. Y tú eres el culpable de todo, tú. No sé, señor. Por eso vengo a dar la cara. Vengo a responder por la perdiada que comete. ¡Esta mierda! ¡Esta mierda, cabrón! No sé. ¡Máteme, señor! ¡Jálele lo que me merezco, Marta, en mi hijo! ¡Illena toda mi vida, carajo! ¡Illena todo! ¡Máteme, señor, es justo! ¡Máteme, hágalo! Sé que su hija era toda su inmensión. Así no. Yo le he llegado a la casa y era muy tarde. Estaba muerta. ¡Su cuerpo, Saúl! ¡Quiero su cuerpo! ¿Dónde está su cuerpo? Bueno, te río. Con la policía me verías huyendo. Pensé que era lo más lógico. Llévame a dónde está. Llévame a dónde está su cuerpo. Ahorita no, señor. Las cosas están muy calientes. ¿Para qué arriesgarnos? Y dime qué quieres de mí ahora. Si ya me partiste la madre, mírame. A su hija le prometí que volveríamos a ser los mejores en este negocio. Pues no cuentes conmigo, cabrón. ¡No me digas eso, señor! ¡Ahorita más que lucroso te vamos a apuñar! Dame tiempo, dame tiempo para pensar qué voy a hacer con el pinche negocio. Ahorita no quiero saber nada, regadero. Está bien, me entiendo. ¡Lárgate, cabrón! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Gracias, güey. ¿Qué pasas aún? ¿Cómo te fue? ¿Cómo crees que me fue, pendejo? Acabo de decir al señor que su hija está muerta por mi culpa. Era de esperarse. Sofía era su mayor tesoro. Te partiste la madre, el viejo. ¡Ya lo sé, cabrón! ¿Qué tienes? Pero tengo buenas noticias. Acaba de hablar del Rosario. Te quiere ver mañana. Está perfecto, cabrón. No ocupo mercancía. Tengo que meter droga a lo pendejo. Falta alearme con los carteles de la frontera. Oye, cabrón. ¿Cómo le hace para tener esos contactos? Y sobre todo, para hacer negocio con ellos. Tú lo dijiste, cabrón. No son contactos, tolero. Contactos. Aparte que tienes que tener muchos huevos. Sí, cabrón. Pero solamente tú haces negocio con ellos. Sí, y eso me ha costado mucho. ¿Qué, me tienes una casa o qué? Conseguí una perfecta para ti. Y sobre todo, con una excelente ubicación. Perfecto. Cómpramela. Ocupo un lugar donde estar seguro. Como tú digas. Otra vez, cabrón. Sí, cabrón. Otra vez. ¿Algún pedo? No, tú sabes tu rollo, güey. Mira, cabrón. Yo a esta madre la llegué a usar. Cuando ocupaba el Iber mis dolores. ¿Cómo chingados crees que me siento ahorita? Además, tú lo dijiste, es mi pedo. Señor, ¿sí que tú eres serpientado variado? Estar muy joven. Así me llaman, señor. Y muchas gracias por recibirme. El estar aquí me dice que tienes, ¿cómo llaman en tu país? Cojones. Pues no tenerlos no estaría donde estoy ahorita. Interesante. Toma asiento, por favor. Dime, Alejandro, ¿qué te hace pensar que yo quiero hacer negocios contigo? Mire, señor, de no querer hacerlo, no me hubiera recibido. Equivocado. Mira, sé que tú mataste a Vicente Santana, a Cuadrentería y a Rojo. ¿Qué te hace pensar a ti que no te hice llegar hasta aquí? Cobrar venganza por la gente que trabajaba para mí. Pues si es así, háganlo, señor. Pero sería una lástima. Dios lo hubiera hecho ganar más dinero que todos esos pendejos juntos. Mira, sé muy bien que Rendería y a Rojo mataron a tu gente. Y que tu hermano trabajaba para Santana. Lo sé todo, amigo. Pues qué bueno, señor. Me acaba de ahorrar tiempo de explicaciones. Mira, tú, finalmente, no eres más que un muchacho con sed de venganza que no piensa como nosotros. Mira, señor, nadie en este mundo nace sabiendo. Pero créanme que soy bueno para aprender. Y rifarme la vida por aquellos que me ayudan. Bueno, a ver, ¿qué vienes a proponerme? Pues lo siguiente. Mire, le propongo que me convierta en su principal distribuidor de la frontera. Tengo los suficientes contactos como para inundar toda la frontera con su mercancía. Y hasta subirle más para el norte. Nada nuevo. Como tú, han venido muchos a decir lo mismo. Sí, yo sé que muchos han venido. Pero todos le proponen el doble. ¿El doble? Sí, el doble. Buen negocio, ¿no lo crees? Supongo que tendrás con qué responder. Claro, señor, de lo contrario, yo no estaré aquí. Interesante. Muy interesante. Lo sé. ¿Y cuál es su respuesta? Mira, pues bien valdrá la pena intentarlo. El mundo está hecho de audaces. Pero tengo mis dudas. ¿Y cuál sería en eso, señor? Mira. Un buen arco. No se mata con su propio veneno. Y me han dicho que tú eres un atascado que se mete de todo. Mire, señor, con todo respeto. Deje que yo me preocupe por eso. ¿Sabes? Eres como yo cuando tenía tu edad. Sea rebelde, audaz, pero inconsciente en muchas cosas. Me gusta tu estilo. Y te voy a dar una poca vida. Saludé yo. Cuando le doy la mano a alguien, es pojado. La traición es como a mi confianza. Porque te puede costar la vida. No se preocupe, señor. No planeo hacerlo. Por cierto, hiciste muy bien en matar a ese hijo de puta de Castillo y a su gato Valladolanda. En parte es una de las razones por las que has aquí. Gracias, señor. Ferris. Mira, este es Saúl Hernández. Desde ahora, mi nuevo socio mexicano. Atiéndelo como se merece y dale ese regalito que tenemos ahí guardado para instituciones especiales. Como usted diga, don Pablo. Muchas gracias, señor. Solo una cosa más baleada. No subestimes la ambición de los demás. Porque si lo haces, eso te puede costar caro. Oye, es baleado. Es cierto que mataste a golpes a tal Valderrama. Hey, no me vaya a decir que era su amigo. Para nada. Solo para haberlo hecho, tienes que tener lo tuyo. Porque ese tipo era un hijo de puta. No, pues mire, yo solo cumplí lo que tenía que hacer. ¿Acepto un consejo? Al don no lo vaya a traicionar. Esas son las reglas de oro. Lo toma o lo deja. Oye, ¿y qué se refería el señor de Rosario a lo del regalito? Oye, es baleado. Queda tu recámara. Entra. Tu regalo te está esperando. Bueno, con su permiso, señores. ¿Lo que te va a comer, este cabrón? Hola, supongo que estoy cansado de tu viaje, papi. Sí, un poco, pero ¿tú quién eres? Me llamo Marla, pero eso no importa. Bueno, ¿quién se supone que eres? Soy, por así decirlo, la parte amable de tu trato con de Rosario. Pues, muchas gracias, pero yo no vine a eso. Bueno, podrán negarte a que te atienda, porque de Rosario no acepta que la regrese en su regalito, papi. Solamente relájate. La vas a pasar como nunca la has pasado. De Rosario sabe muy bien tus debilidades. Relájate, que la noche se va muy larga y excitante. ¿Te gusta, papi? Sí, mucho. Pues, soy tuya. Perdóname, pero, pues, acabo de... Sí, lo sé. Acabas de perder a tu mujer. Pues, entonces, ¿sabes mucho de mí? Más de lo que te imaginas. Pero eso ya pasó. Y tienes que seguir tu vida. Y ni tú ni nadie la va a volver. Así que tienes que gozar. Y yo estoy para ayudarte a hacerlo. 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 ¿Cómo se te ocurre meternos en la boca del lobo, Saúl? Mira cabrón, si tienes miedo no hubieras aceptado acompañarme. Y todavía me la cantas, cabrón. Es que ya estoy harto, cabrón, de que siempre estás cuestionando lo que hago. Si no te gusta, lárgate, cabrón. No te pases, güey. Yo siempre te he sido fiel. No me jodas, amigo. Así es que tuviste los suficientes para venir a verme baleado. ¡Quieto, cabrón! Dame alarma. Bueno, aquí espérenme. De modo que tú eres el famoso baleado. Sí, así me dicen, Pedro. Pues está muy joven para todo lo que se dice de ti. Sí, lo sé. He vivido mi vida muy deprisa. Pues solo te voy a decir una cosa. En esta plaza no entra nadie si yo no lo permito. Así es de que si estás aquí es porque yo lo he permitido. Y solamente yo mando. ¿Tienes alguna pregunta? Ninguna, señor. Mire, yo respeto mucho su plaza. Así como usted respeta la mía. Estás a punto de perder, según sé. ¿Y yo qué le venía a pedir su ayuda? Pedirme ayuda. Yo creí que me venías a proponer algún negocio. ¿Ambos? ¿Y qué pretendes? Mire, le vengo a proponer un negocio inigualable. Vamos a inundar la frontera con mercancía de Pablo de Rosario. Yo ya hice un trato con él. Él nos va a surtir mercancía sin límite. Y pues lo vengo a invitar. A lo que sé de Rosario jamás quiso hacer trato con usted, o sí. ¿Y qué te hace pensar que me interesa? Mire, porque sé muy bien las dificultades que usted ha tenido con los bolivianos para hacer llegar la merca a este país. Eso sin mencionar los golpes que han tenido del ejército. Y aparte, tuve un enfrentamiento con uno de esos de los chacas de ese país. ¿Y qué pasó? Pues no quiero entrar en detalle, pero lo maté. Ya no estará chingando. Es muy interesante tu propuesta. Solo te digo que alguien se te adelantó y vino a proponerme más o menos lo mismo. ¿Y se puede saber quién? Eso, mi amigo, no se lo puedo decir. Este negocio es de los audaces y del que mejor se cuida de los traidores. Claro. Pero tampoco hay que subestimar la ambición de los demás. ¿O sí? Tú lo dijiste. Pues te diré. Si me empiezas a surtir en grande y puntualmente cada mes, estamos hablando que haremos negocio. Pero si la otra parte se te adelanta, no cuentes conmigo. Pero deme la oportunidad de convencerlo. Que ya verá que si todo sale bien, vamos a estar ganando mucho dinero, señor. Pues yo como santo Tomás, basta no ver. No creer. Vámonos. Vámonos. Está dicho. El mundo es de los audaces. ¿Ya lo escuchaste, socio? El chamaco hizo trato con el cártel de cálculo. Con el mismísimo Pablo de Rosario. ¿Qué onda, viera, eh? Ey, no cabe duda que el chaval lo tiene agallas. Imagínate acercarse al terreno de Rosario. No cualquiera, eh. No cualquiera. No te engañes, socio. Si lo recibió, fue por el gran odio que te tiene. Bueno, no puedo negar que nunca fuimos precisamente amigos. ¿Y luego venir a mi plaza? Sí. A veces no sé si este muchacho es o muy listo, o muy audaz, o muy pendejo, eh. No lo subestimes, socio. No lo subestimes. Bueno, pues mira, entonces vamos a usar su audacia para hacer negocios. ¿Qué te parece, mi socio? Pues vamos a ponerlo a trabajar. Oye, lo que no logro entender es cómo lo engañaste. Bueno, es un viejo truco. A veces las cosas más sencillas resultan ser más efectivas. ¿Y no comprobó que estuviera muerto? No, no entiendo. Mira, mi socio, algún día lo sabrás. Algún día. El señor de Rosario te manda su saludo y mucha mercancía para que la mueva como quedaron. Gracias. Esto es el inicio de un muy buen negocio entre nosotros. Gracias. Capitán, mira esto. ¿Qué es? Véalo usted mismo. Parece un anónimo. nos están informando dónde va a ser o ya fue un embarque, pero ¿por qué carajos? Capitán, por favor, échale una revisada a esto. Sí, alguien nos está avisando de todos estos hechos. Mire. ¿A carajos? Pues es la misma cosa. Y ese es el que acaba de llegar a la comandancia de nosotros. Eh, parece que nos quieren tener bien informados, ¿no? Sí, pero ¿quién? ¿Qué puede ser? Pues bien, yo preguntaría ¿para qué o por qué? Muy sencillo. Lo están haciendo para meterle sacadilla a uno de los cárteles que introduce la droga a México. Eso se ha incrementado mucho últimamente. Capitán, las fronteras están inundadas ahorita de droga. Eh, ya lo sé. Y ahora estos cabrones nos dejan saber dónde va a ser el próximo embarque. No los entiendo. Fácil también. La traición es una estrategia muy utilizada en este tipo de negocios. Gracias. Sargento, vamos a ver qué nos dejaron. Sí, señor. A toda madre, cabrón. Este de Rosario sí que maneja el lujo, ¿eh? Es una persona muy elegante. Oye, pero ¿cómo le haces para conseguir esos contactos, cabrón? Me muevo, brother, me muevo. Tú no te preocupes, tola. De amor, pero qué bueno que llegaste. Te extrañé mucho. ¿Qué me trajiste de México? Millones de dólares para seguir haciendo negocios con de Rosario. Ay, me encanta. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo los dejo para que se diviertan. Cuídate. ¿Y esta quién es? Es un amigo, pero es de confianza en la Tito Comunista. ¿Qué están? Ay, mi amor, ¿qué traes aquí? Es... la pistola. ¡Ay, papi! ¡Ay, mi amor! ¡Vocés vale muchísimo! ¿Todo bien, amigos? Bienvenidos. Bueno, llegamos. Aquí estamos, por suave. Don Pablo Rosario, le mando un saludo. Hey, está larga la vueltinita para acá, ¿eh? Pero muy provechosa. Bueno, lo que venimos, señores. Bien. y si se es así, ¿cómo le pasa? ¿Cómo le pasa? las izquierdas oye, para hacer una pregunta es el mante de Rosario ah, perdón, que pregunta tan estúpida no tienes caso te la voy a contestar si, no es mi 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 no, no, por supuesto que no pero no si, eso no es si, no es mi si, no es mi está todo listo patrón al parecer la merca está correcta desde que hacemos negocios con de Rosario, las cosas van de maravilla es mucho gusto que regresara al negocio señor puede estar pensando en todo lo que pasó no le traía nada bueno no crean el recuerdo de mi hija nunca me dejará repórtale a Rosario que todo salió correcto pero Don Braulio 0 0 0 0 0 0 0 ¡Gracias! 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 ¡A este cabrón no va a matar! ¿Con qué lo digo? ¡Déjenme el arma! ¡Déjenme el arma! ¡No! Eres muy afortunado Vas a vivir Si quieres de mi Mejor mátame cabrón Ahora no Porque vas a ir a decirle a tu patrón el baleado Nadie sabe para quien trabajo Y es más Me lo voy a seguir chingando Y al último Lo voy a matar como a un perro ¿Quién eres? Mira pendejo, eso a ti no te interesa Solamente dile Que es un tiempo Tocan la droga y el dinero Y vámonos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es para ti? Sí, bueno Les dije que no me molestaran ¿Qué pasa? Saúl Soy yo, Brablio ¿Qué pasó, señor Brablio? Nos cayeron Mataron a mis gentes y a los que traían la merca ¿Qué? Que nos cayeron unos cabrones Se llevaron la merca Y el dinero también Chinga de madre ¿De dónde le salieron? ¿Qué pasó? No lo sé Yo me hice el muerto Y te dejaron un mensaje con Bretón Que te van a usar para fregarte Además que ese tipo es un viejo conocido tuyo Y que te va a matar como a un perro La madre de Rosario no le gusta para nada esto Bueno, voy a ir a hablar con él Y pues en cuanto pueda me lanzo por allá Apúrate, acá te espero ¿Qué pasó, papi? La madre Malas noticias Místete que tengo que hablar con el Rosario Mire Yo sé que en cada embarque que se envía a cualquier raro de la mundo Hay un riesgo de pérdida De mercancía De gente Lo que sea Pero ustedes Me dijeron Que sus contactos eran seguros Que eran muy Confiables Lo cual me quiere decir Que alguien abrió el hocico Y nos traicionó Don Pablo Eran seguros Tú lo has dicho ¡Era! Mire, nada más déjenme llegar a mi tierra Y Pues yo investigo qué pasó ahí Vamos bien, Saúl No nos soblegues a quebrarnos tus ratos Mire, nada más déjenme llegar Yo soluciono lo que pasó ahí Y vamos a seguir haciendo negocios como siempre Solamente te voy a dar una oportunidad Para que vayas a tu tierra Y al revés el desmadre que tu gente hizo ¿Entendido? ¿Estás oyendo, cabrón? Sí, sí Pérez El niño va a entrar a su izquierda Qué bueno que ya estás de regreso Estuve encabronado por lo que pasó Debe ser perdón, señor Aparentemente le sigo causando broncas y problemas Esto es nada más cosa de trabajo Y al riesgo Al que estamos expuestos todos Los que nos metemos en esto ¿Y logró reconocer a alguien? No A nadie Todo fue muy rápido Mire A mí lo que me preocupa es que nosotros éramos los únicos que sabíamos sobre este embarque ¿Qué? ¿Un soplón? Exactamente ¿Y sospechas de alguien, Saúl? No De nadie Pues Santos y Bretón son de su confianza Víctor y Toledo son de la mía Son casi familia Mire, yo lo que creo es que Pues haber corrido el rumor ahí entre la gente Y fue como supieron ¿Qué piensas? ¿Cómo te fue con Pablo de Rosario? Pues de la patada Estaba muy enojado de Rosario Mire Su nueva orden es que nada más nos va a decir a nosotros Tiempo de embarque Y pues de cualquier otra cosa Dinero Mercancía Nada más usted y yo sabremos De acuerdo Bueno No lo dejo descansar Una cosa, Saúl Dígame Ahora que me recupere Quiero que me lleves a donde está enterrada mi hija No Usted quiera, señor Una cosa más, Saúl Ese hombre, el que parecía ser el jefe Tenía acento Como extranjero O al menos así lo escuché hablar ¿Extranjero? Y traía un bastón ¿Un bastón? Sí, un bastón Lo vi claramente ¿Lo conoces? No, no creo que lo conozca No Mire Descansa, hombre Descansa ¿Qué pasó, Saúl? ¿Cómo está el patrón? Está bien Va a salir de este Sí Se ve de buena madera el viejo Y lo es Pero sabes, hay algo que me preocupa Dime El señor dijo Que el líder del ataque Parecía extranjero Y aparte traía un bastón ¿Un bastón? Ey, un bastón No No puede ser Tú mismo le disparaste Y tú mismo lo viste que cayera al suelo Ya lo sé, cabrón Pero ni tú ni yo nos aseguramos de que estuviera muerto Sí, pero yo no he escuchado que la policía o el ejército Haya reportado la muerte de Jairo Castillo Para mí ese cabrón del bastón está muerto ¿La apostarías a eso? Miren, todo puede ser posible Mejor vámonos Vamos No me gusta nada que hagamos tratos con Pedro León A mí tampoco Por eso hay que estar en las vivas Además ya sabes Él trabaja para otra gente Sí, lo sé Y eso es exactamente lo que vengo a arreglar Te estaba esperando, baleado Aquí estoy Listo para hacer negocio Ey, 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 ey Sin desarmes, León Como quieras ¿Cuánto me traes? Doscientos kilos de la buena Oye, pues Qué buen cártel te apoya Se lo dije Usted y yo vamos a hacer muy buen negocio de esto Pues eso es de lo que se trata, ¿qué no? Usted dígamelo a mí Estaba escuchando que me anda chaqueteando tras mis espaldas ¿Y si así fuera, qué? Pues en esto hay que ser derechos ¿Qué no? Mira, chamaco En este negocio El que es derecho está loco O se va al hoyo Bueno, bueno, bueno ¿Y mi dinero? Depositado en tu cuenta como quedamos Más le vale Perdón Yo solo le doy la mano a mis amigos Tienes agallas, chamaco Pero te doy la razón Tú y yo no somos amigos Está bien Vamos Te doy la mano aзversa Tienes agguéridos Tienes agorsan Un�aj Es ese público De la cosa Entonces Nosotros Tienes agguéridos ¡Sulso! ¡Sulso! ¡Cúbreme! Raúl, ¿estás bien? ¿Lo viste, cabrón? ¿Lo vieron? ¿Quién? Al de esa troca. Estoy seguro que era Jairo Castillo. Estás loco, Saúl. No puede ser Jairo Castillo. Estás alucinando. Si lo que quieras, cabrón, estoy seguro que era él. Puta madre, por poco y nos mata. ¿A morir venimos o no, compa? ¿Y esto? ¿De dónde vendrá, carajo? ¿De dónde crees? Es claro. ¿Pedro León o no? La verdad es que no te entiendo, socio. Primero no va tan salvaleado cuando tuviste chance. Vaya que tuviste dos oportunidades. Y después defiendes una trampa para matarlo. No te entiendo. Mira, la verdad es que ni yo me entiendo solo, mi socio. ¡Salud! ¡Salud para todas las muchachas guapas de parte de mis compas! ¡Los plebes arranqué! Cuando lo dejamos huir, era solamente para saber de lo que era capaz. Después me di cuenta que me servía más vivo que muerto. Y ahora que ya sé dónde y con quién hace negocios. Pues hombre, vamos a usarlo para nuestro beneficio, ¿no? Pues sí, pero ahora estoy seguro que sospecha de vida. Y no creas que no lo sé. Y no dudo que tampoco sepa que estoy vivo. Solo lo único que quiero que no sepa es de quién cuidarse. Pero vendrá a buscarme. ¿Eso te tiene preocupado? No, pero a Pedro León no le gusta doblegarse al penalti. Mira, no te lo estoy pidiendo. Solamente dame tiempo a que se haga más grande, se haga más dinero. Como ustedes los mexicanos dicen, nadie sabe para quién trabaja. Te aseguro que en tal baleado se va a dar una gran sorpresa. Bueno, pues confío en ti y salud por eso. Salud. Y ya habiendo aclarado el punto, pues vamos a tomar y a gozar que el mundo se va a acabar. Vamos por unos jevitas. ¿Qué te parece, mi socio? Salud. 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 ¡Gracias, Gracias. ¿Qué pasó, Saúl? ¿Cómo te fue? Muy bien. Hacer negocios con De Rosario ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Trae un chingo de merca. Bájenla. Toda madre, cabrón. Víctor, vete a la gente para que bajen toda la mercancía. Pues debe estar muy preocupado el jefe para que haya mandado a su mejor hombre. Es muy normal, baleado. Lo que pasa es que el jefe quiere estar seguro que todo ande bien por acá. Pues tú mismo lo puedes comprobar. Todo está de lujo. Mira, Saúl, mientras le funcione a De Rosario, lo vas a tener a tu lado. Nomás no le quedes mal y es todo. Sí, sí, eso lo entiendo muy bien. ¿Y qué? ¿Se van a quedar un tiempo? No, nos espera el submarino. Traemos el combustible exacto, no podemos perder tiempo. Bueno, pues entonces... le das mis mejores al jefe de Rosario y desarmarla, ¿no? Claro que sí, de tu parte. ¡Párate, cabrón! ¡Párate! ¡Párate, cabrón! ¡Párate! ¡Díquete! ¡Díquete, cabrón! ¡Párate! ¡Oh, pinche cabezas, pendejo! ¡Pinche morro, pendejos! ¡Párate, pinche cabezas, dedito! ¡No sabemos nada! ¿Lo curamos? ¡No nos hagan pendejos! Ustedes sabían dónde hacían mis negocios ¿A quién se lo dijeron? A nadie o allá, te lo juro Entonces, ¿cómo chingados supieron qué fecha, qué lugar y a qué hora, cabrón? Nosotros no sabemos nada A mí no me hables así, pendejo, que aquí mismo te mato, guapo Nosotros lo único que sabemos Es que Pedro León está dando el chaquetazo Y que trabaja esa por otra persona ¿Con quién? ¿Hay alguien que te quiere chingar en tu madre, baleado? Ajá, me quiere chingar en mi madre Dime a qué te refieres, si no ahorita mismo te parto la madre, pendejo Ah, no sé, te lo juro Una vez más, cabrón ¡Dime! Vieron gastando mucho dinero, cabrones ¿De dónde chingados lo sacaron? ¿De nuestro negocio? Sí, cómo no Poniendo dedo, cabrones ¿Ah? Miren Tan fácil como decirme ¿Quién les está pagando para echarme tierra? No estamos sin ni madres ¡Mátanos, cabrón! Con gusto Así es que están descargando la droga en toda esta área, ¿no? Así es, capitán Inteligencia investigó por satélite Que en lancha rápida se hacen llegar la droga a la costa Después de traerla desde Sudamérica en sus marinos Que dejan en alta mar No, así son los cabrones A ver mañana qué chingados se les ocurre Lo malo es que es mucha la superficie a vigilar Así es El mar es inmenso, carajo Les descubrimos algo Y no tardan en inventar algo más Para transportar su mercancía Ya la marina está enterada Y está haciendo patrullajes en el área Bien, pues no hay de otro, Sargento Echarle chingadasos Así es, señor Un día te apoyé, Saúl Hernández A subir en este negocio Otro día acepté que Sofía se fuera contigo Y no pude evitarlo Fuiste como un capricho para ella Hoy estamos frente a su tumba, Saúl Dime cómo diablos vas a pagarme por todo esto Vengando a su hija, señor Pero cómo No me dijiste que habías matado a su asesino Eso pensé al principio, pero Ahora ya no estoy muy seguro, señor Explícate Mire El que le perdonó la vida al Bretón El que lo atacó a usted aquella tarde Y el que a mí me puso una trampa Ese cabrón es Jairo Castillo Pero no puede ser Eso pensé yo también, señor Pero ya ve que sí Estamos metidos entonces En un gran problema Sí, señor, muy grande Pero aquí Frente a la tumba de su hija Le hago una promesa Que voy a matar al hijo de puta Que mató a su hija ¿Me lo juras, Saúl? Sí, señor Se lo juro Qué raro que no haga nadie aquí en la playa Eso no me gusta nada Pues ni modo Hay que esperar un tiempo Ni modo que nos regresemos Sin entregar nada de la mercancía Con lo berraco que se pone el jefe No quisiera ni verlo Bueno, pues hay que esperar Y no nos largamos Ándale, Saúl, apúrate Ya están por llegar los contactos Mira, cabrón Me vale madre Vale Ya ni chinga, Saúl Échate un jalón para que se te baje Siento la chingada, cabrón Pues sí, cabrón Pero ¿qué tal la noche? Mira, cabrón, que tonto Que mi vida te valga madre, cabrón Tranquilo, cabrón Yo siempre estoy de tu lado Vamos Disculpen el retraso, muchachos Qué bueno que ya están por aquí Bienvenidos Comenta, berraco Nosotros nomás esperamos al baleado Pues desgraciadamente El baleado no podrá venir hoy Está un poco indispuesto, digamos Pero nosotros venimos en su representación ¿Verdad, socio? Sí es No, perdón, caballeros Nosotros tenemos órdenes estrictas De entregar la mercancía Nada más al baleado Y a nadie más Hombre, pues qué desgracia De veras ¿Por qué ese tal baleado? A venderse día ¡Quietos, cabrones! ¡Quietos, cabrones! Muy bien, muchachos Carguen todo y vámonos Bien dijiste, socio Nadie sabe para quién trabaja Ya, 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 ya. Ahíков... ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! Oye, cabrón, quiero Castillo ¡Castillo, cabrón! Vámonos, cabrón Son como 200 kilos, capitán Sí, pero buenos cabrones se pelaron No alcanzaron a reconocer a nadie No, señor Capitán No estoy muy seguro Pero me parece que entre los que huyeron Estaba el güey que nos secuestró Ay, no me extrañaría Nunca apareció después de que asesinó a su cómplice Yo pensé que ya no estarían en el país O que estarían muertos Esa gente no descansa Hasta no salirse con la suya Sí, ya me di cuenta Sargento Señor Confisca esa mierda Bien ¿Qué siguen con sus dudas? Tenía razón, Saúl Ese cabrón era Castillo Alcancé a verlo No sé, pero lo que me deja Pendejo cabrón es ¿Por qué? ¿Por qué hacerse el muerto? ¿Para qué? Pues para usarte, Saúl Su organización está cada vez más jodida Y sus paisanos ya no le quieren dar mercancía para distribuir Ya que con todos ha quedado mal Sí, pues puede ser Mira, Saúl Ese cabrón te dejó vivir Para que te acercaras a Rosario Hicieras tratos con él Después chingarte la mercancía y la feria Ese cabrón nunca hubiera podido acercarse a Don Pablo Creo que tuvo buena idea ¿No? Sí, tienes razón A mí lo que me molesta es que nada más nosotros sabíamos desembarque ¿Sabes que aquí hay un traidor? Eso sí que no, Saúl Podríamos ser lo que tú quieras Pero no traidores Si tienes tus dudas De una vez, cabrón Jálale Sí, sí, sí Lo sé, cabrón Perdón, perdón Ustedes son mi gente de confianza Pero pues Tenemos que descubrir a ese traidor Pero algo sí les digo Jairo Castillo Se va a morir, cabrón Ya me está cansando esta situación, Castillo Me han costado mucho dinero los informes Que según tú eran exactos Y que nadie más sabía más que tú y yo ¿Por qué no te llevé a esta hora y al lugar exacto? ¿Dónde estaban las mercancías o qué, carajo? ¿Cuántos nos estaban esperando? ¿Por qué hay doble filtración de información aquí o qué chingados? ¿Qué no sabes que el ejército mexicano tiene acceso a seguridad nacional? Investigan a través de los satélites y se dan cuenta de todo lo que sucede. No se te olvide. ¿Y por qué chingados no compramos esas autoridades? ¡Es tu país, tu dinero! Nos bajaron más de la mitad del embarque. Nada más pudimos rescatar a una madre y todo por eso. Mira, tú confía en mí. Yo tengo un plan que no puede fallar, te lo aseguro. Ya me tienes hasta la madre con tus pinches planes infalibles. Y no veo nada, claro. La necesidad me hace que me quieras ver la cara de pendejo. Mira, cabrón, tú ya me tienes hasta la madre de estar escuchándote siempre. Tus pendejadas. ¿Sabes qué? Aquí le paramos ya. ¡Pues como quieras! Sabía que me traicionarías. Los racos como tú, está lleno tu país. Se viven traicionando y chingando uno al otro. Pero no te preocupes. No te voy a matar. ¿Me lo prometes? Claro, te doy mi palabra. Va a tener mal. Si vieras cómo soy de mentiroso, cabrón. Recoge todo el valor y vámonos. No te preocupes. Sí, ¿me puede comunicar con el señor de Rosario, por favor? Oiga, señor, ¿está viendo lo mismo que yo? ¿Puedes explicarme cómo pasó esto? Qué bueno que está preocupado por mí, socio. ¿Por qué no mejor me pregunta cómo le hice para escaparme de morir de ese operativo? Está bien, está bien. Pero explícame, ¿qué pasó? Mire, mejor dígamelo usted. Nosotros llegamos tarde. Ya cuando llegamos, otros cabrones mataron a su gente. Nosotros no pudimos ver si yo, señor. Bueno, ¿y el ejército? Mire, señor, ellos simplemente hicieron su trabajo. No sé cómo lo hicieron para enterarse de la fecha y hora exacta del desembarque. No, no tengo ni idea. Pues, mire, señor, yo sí lo sé. Y solamente lo voy a decir Jairo Castillo. Bueno, que ese hijo de puta no estaba muerto, por favor. Mire, usted no me pregunte cómo, pero ese cabrón está vivo. Mire, señor, nosotros estamos en el hoyo. El ejército anda detrás de nosotros. Y pues, ese cabrón de Jairo Castillo sigue vivo. Mira, pues, a como de lugar hay que encontrar a ese cabrón, ¿ok? Porque yo le quité su lugar en la organización y, como sabrás, no me lo va a perdonar. Sí, señor, lo sé. Y créame que don Braulio y yo estaríamos tras ese cabrón. Recuerde que él fue el que mató a mi difunta mujer. Ok, está bien, tranquilo, tranquilo. En este momento, van el Ferris y la Marla para allá, ¿ok? Entregas el dinero a Ferris y me lo mandas. Porque aquí, la verdad, sin dinero nadie se puede mover. Señor, lo entiendo. Yo le mando el dinero con Ferris. Pero, oiga, ¿y Marla? Mira, Saúl, estás muy tenso. Marla va para allá, disfruta de la compañía de Zamorena por unos días y relájate, ¿está bien? Pues sí, señor, usted tiene toda la razón. Y muchas gracias, pero, bueno, la espero. Que la disfrute, socio. Muy pronto nos volveremos a encontrar, Carlón. ¿Qué pasó? ¿Ya la tiene? Permítame, señor. La tengo. Ay, mi amor, qué bueno que te veo. Te extraño muchísimo. Yo creo que ya fui aquí hoy, quiero venir a casarte. Te gusta, es nuestra. Ay, gracias, mi amor. Ah, perdón, ¿y cómo estás, Rosario? Muy bien, Saúl. Te mando muchos saludos. Espero verte muy pronto por allá. Ya sabes, en cuanto haya tiempo, nos lanzamos por allá. Bueno, está en su casa, por favor, lo que guste. Gracias, tienes el dinero. Oye, ¿sabes qué? Por esto no pagamos, señor. Oye, mi amor, que tus sirvientes se lleven mis maletas. Ya escucharon la señora de la casa, por favor. Muy rápido, no me hagan caras, cabrones. Oye, mi amor, Pablo tenía razón, te veo muy demacrado. Pero no te preocupes, que para eso yo estoy aquí, para que te la pases bien, y te está a gusto. Bueno, por favor, pásale. Ay, cómo te extrañé, papi. Bueno, Saúl, ¿estás todo bien por aquí? Tengo que recercer esta misma tarde a Cali. No entiendo, ¿por qué te tienes que ir tan pronto? Ya te dije, el patrón de los cocaueros están de uñas con los últimos decomisos. Le exigen al jefe, el dinero por adelantado, si no, no le afojan la merca. Además, los bancos están sobre los depósitos más grandes. Por eso tuve que venir personalmente. Sí, no los culpo, o sea, todos tenemos que cuidar nuestro dinero. Bueno, pues hasta luego. Nos vemos, mira, aquí Toledo te va a llevar y que tengas un buen viaje. Bueno, pues gracias, con permiso. Te dejo en buenas manos. Adelante, señor. Vaya, por fin había la hora de que se alargaran esos tipos. Así que vienes a relajarme. Entre otras cosas. Eso me gusta. Salud, mi reina, por ti. Si vieras qué lindo es Bolivia, así como tus ojos, mi amor. Oh, sí. ¿Te gustaría ir conmigo? Claro, va a ser fin. ¿Qué quieres, barraco? No es que estoy ocupado, hombre. ¿Llegó el paquete? Puntualmente, señor. Bueno, ahora solo es cuestión de tiempo para terminar con todo esto. ¿Y qué ordena que hagamos, señor? Esta noche, divertirse. ¿Qué no ven que me estoy divirtiendo? Órale, a divertirse. ¿De veras, señor? Claro, hombre. Lléguenle. Gracias. Ya está. De mierda. Está con la vieja, ¿verdad? Así es. Desde que llegamos, sinceramente. Te lo entero. El baleado anda totalmente en otro mundo. Lo tengo completamente controlado. Apunta esta dirección, por favor. ¿Qué pasa, Gareth? Todo bien. Todavía muy convencido. Lo que pasa es que no me de muy bien al baleado. Verle puesto a Marla no fue una buena idea. ¿Cómo así? Al parecer se la pasa muy bien con la Marla. Pero la droga lo ha rebasado. Eso no me gusta nada. Le dije que la droga es para venderse, no para que nos pongamos nosotros mismos. ¿Y el dinero? Hasta en eso cumplió el barraco. Todo bien. ¿Completo? Completo. Pero creo que nos tenemos que ir buscando otro distribuidor mexicano. ¿Tanto así? Tanto así, señor. Bueno, pues qué lástima. La droga es para mentes fuertes. Yo creí que Saúl la tenía. Ya vi que no es así. Y cayó en lo que jamás pensé que volviera a caer. Lo que usted ha dicho siempre, no subestime nunca la misión de la gente y Saúl lo ha hecho. Así es, Ferris. Yo se lo advertí. Gracias. ¿Qué? ¿Cómo está? Ni idea. Pero me imagino que de la chingada. ¿Pues qué pasó? Pero ayer que llegó esa pinche vieja, se encerraron. No han salido para nada. ¿Y a comer ha salido? Tú bien sabes que con esa madre no te da hambre. Sí, tienes razón. Ese cabrón anda buscando el infarto. Lleva varios días metiéndole esa chingadera. Sí, lo anda buscando desde que mataron a su familia y lo dejaron vivo. Está muy claro. Y luego se agarra a esa pinche vieja que le encanta la basura. Ya le comió los pinches esos. Pues ahí sí le oí la razón. Está bien buena la pinche vieja. Pues sí, está muy buena la pendeja, pero... Se lo está chingando, güey. Y en una de esas... A la bregada, güey. Pues hay que estar preparado para todo. Efectivamente. Para todo. ¿Cómo te sientes, mi rey? De la chinga. De la chinga. ¿Tienes hambre? ¿Qué quieres de esto? Es tu madre. No, don Braulio, no se preocupe. Estoy muy bien. ¿A quién quieres engañar, muchacho? Que no te das cuenta de cómo estás. Se nota que andas hasta la madre. A mí no me engañas. Mire, don Braulio, perdóname. Es que estoy un poco mareado. Ya se ve. Me acaba de llamar de Rosario. Y ya me contó todo. Que el pendejo te puso una vieja para que te atendiera. Y claro, la agarraste diamante. Qué bonito, ¿no? Nunca respetaste la memoria de Sofía. Mire, don Braulio. Usted no se crea todo lo que le cuente de Rosario. No me digas eso. Que ahorita voy y te saco de esa casa. Aunque se arrastras. No, don Braulio. Ya, ya es muy tarde. Usted no venga. Se lo prohíbo. Ahora tú me prohíbes a mí. Yo que te he hecho. Que te he ayudado a crecer en el negocio y a ser grande. Me prohíbes que trate de ayudarte. Mire, don Braulio. Yo no lo quiero aquí. Esto es mi vida. Le agradezco mucho lo que hizo usted por mí. Pero no, ya no venga. Ya no me ayude. Me debes mucho, Saúl. Sí. Le debo mucho haber sido feliz. Y haberme enamorado de su hija. O gozarla mientras pude, pero... Ya, esto es mi vida, señor. Y no quiero que usted se meta. Se lo prohíbo. ¡Saúl! ¡Bueno! Atacaremos al anochecer. Y no quiero fallas. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¿Quién? ¿Quién? ¿Conredo? Pase. Saúl, ¿quieres que te traiga algo de comer? ¿Qué te hace pensar que yo ocupo algo de comer? Lo has probado bocado en dos días, cabrón. Mira, cabrón, eso es muy mi bronca y no te metas. Acuérdate que aquí está todo lo que yo ocupo. Tienes que comer algo, entiéndelo, güey. Pero tú me dejó, hija, que yo me preocupe por eso. No dejes que nadie más entre. Y tú lárgate. ¡Lárgate, cabrón! Gracias. 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 Adelante, señor. ¿Para dónde, perdiado? Nos cogimos en contra, ¿eh? No lo decía. Vengo a matarte, hijueputa. ¿Qué es Átrica? Venga. ¿Y este cabrón? ¿Pero cómo? Todo ha sido un engaño. A todos los tengo de mi lado. ¿Lados? ¿La trupe? Así es. Marla y yo siempre estuvimos de acuerdo. Lo que viste el otro día, fue un simple truco barato. Siempre estuve vigilándote sin que te dieras cuenta. ¿Cómo te hemos extrañado, papi? Admitelo, baleado. Te vimos la cara de pendejo. Y de Marnita, ¿qué te puedo decir? Ella es mía y ha sido mía toda la vida. Y fue fácil meterla a la vida de Rosario. Y después de todo, los hombres vivimos engañados por las mujeres. Eres una chingverra desgraciada. Habla todo lo que quieras. Al final, el que ría lo último, se lleva todo el botín. Y todo esto para nada. Solo para que me entere que estoy rodeado de pura mierda. Como lo dije un día. ¿Por qué me dejaron vivo? Mejor me hubieran matado. Y aquí estoy, Carlos. Dale, Jaime. Mira. En dos ocasiones te perdoné la vida. Pero ahora, ya no me sirves para nada, Carlos. En dos ocasiones te perdoné la vida. ¿De que no me lleven? No, no. No, no. No, no, no. El canto es más santa. No, no. No... No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí, cabrones! ¡Jálenle! ¡Suscríbete! 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 Pobrecillo. ¡Lástima! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.